Nosotros cumplimos con esa ley, tenemos 10 artistas femeninas, de hecho tenemos dos locutoras femeninas y nuestra coordinadora ceremonial es mujer también, en la mitad de la comisión es mujer, la quinta parte del gabinete es mujer, la verdad que apostamos nosotros de esa ley, somos creyentes de esa ley, tenemos muchas artistas cafayateñas que van a pisar nuestro escenario, siempre nos acompañan y obviamente agradecemos y apostamos a las artistas salteñas como Atemporal, como Imantrío, como las chicas de Alma Carpera, vamos a tener a Jacinta Condorí que es una cafayateña que la rompe, bueno hoy la van a ver a Valeria Torres con su bandoneón, vamos a tener a Vanessa Castro que también toca, tenemos muchas mujeres en el escenario, creemos en esa ley, las apoyamos y la verdad que estamos contentos de que si nosotros, obviamente en Presa Renata chicos ya hay una vocal femenina, así que las que puedan participar están más que invitadas porque creemos en esa ley y está bueno apostarla. Dime un poco cómo va a ser esta 46ª edición, cafayate ya es nombre propio en cuanto a turismo, ¿qué significa para ustedes? Mirá, para nosotros obviamente la temporada es siempre larga, nosotros por suerte el año pasado hemos tenido una temporada que se ha extendido durante todo el año, creo que ha hecho un stop un poco mayo-junio, pero muy débil, entonces hemos tenido un ritmo bastante lindo, ahora venimos con una temporada hermosa, hemos empezado un poco complicados a nivel pueblo, pero bueno la vamos remontando, la vamos caminando, la temporada está plena, hemos seguido trabajando, seguimos apostando a que el turista elija cafayate, lo disfrute como lo disfrutamos nosotros, que hacemos de turista en nuestro propio pueblo, así que nada, tenemos una agenda desde 2 de enero hasta el 28 de febrero, completísima y después terminamos en marzo con las vendimias, por supuesto. ¿A qué precio las entradas para aquellos que quieran visitar? Mirá, el jueves van a estar a 500 pesos, la popular y 1.500, la preferencial con la popular acceso a plateas, y el día viernes y sábado 600, 1.400 y 1.900. Con las personas de Salta, para ir allá, ¿cómo está la ruta? ¿Cómo han trabajado sobre ello? En esto que vos mencionabas, que los tienen medio atareado al principio. Mirá, nosotros por suerte hemos contado con la ayuda de Vialidad Nacional, de la provincia, de pueblos vecinos, de municipios vecinos, obviamente de toda la gente, el equipo de la municipalidad, hemos contratado más de 60 personas que nos están ayudando constantemente, hoy el ingreso está perfecto, se está trabajando normalmente, nos falta un poquito ya terminar el balneario, que es nuestra última cuenta pendiente, pero estamos trabajando con los damnificados también, se les está, tanto de la provincia como de Cafayate, estamos tratando de colaborar y que esto surja. Obviamente tenemos muchos productores afectados, que también hoy se están haciendo los trámites, ya presentando al Ministro de Desarrollo, para que los podamos ayudar y que no se pierda toda la producción. Hay una noticia, ¿qué pasó con Abel Pintos? ¿Era caro el caché que cobraba o dispusieron ese dinero para otras necesidades más reales? Mirá, nosotros la verdad que le tenemos mucho cariño a Abel, siempre él está predispuesto con nosotros, siempre hay algún precio que nos puede llegar a ser, la verdad que este año la comisión no podía encarar un poco esos costos, preferíamos traer otros artistas que nos resultaba muy redituable, obviamente con la inflación que hubo, hay un 50% de inflación, nosotros en el presupuesto solo elevamos un 30%, entonces la verdad que no lo podíamos traer, otra vez será, nos encanta que venga, ama nuestra casa y nosotros lo amamos a él, así que más que invitado, pero bueno, estamos con una grilla bastante linda, vuelve de Sergio Galleguillo después de muchos años, lo cual a nosotros nos hace muy felices, porque vamos a tener todo carnaval en Salta.